... observar la pantalla, lo que se está proyectando y el audio si se escucha bien. Van a estar, ingeniero. Sí, sí se escucha. Ok, entonces vamos a arrancar. Bien, continuando con las clases de sistemas eléctricos, hoy voy a hacer un recuento de la clase anterior, en particular del último ejemplo, que fue un poco confuso en algunas partes por la cantidad de secuencias de cálculos que voy a hacer. Entonces he preparado unas láminas para explicarlo de mejor forma y luego continuar con lo que son los flujos de carga o flujos de potencia en una red de distribución. Entonces el ejemplo que habíamos analizado, el texto del enunciado, era que en la figura que podemos apreciar, conformada por tres etapas, generación, ¿no es cierto?, transformación y distribución. Muestra la barra principal de una solicitación de distribución primaria a la que se le adicionan dos nuevos alimentadores expresos. El alimentador A prestará servicio eléctrico al reparto industrial cuya demanda se obtuvo en el epígrafe de su documento, lo he citado tal como está ahí, 2.35, y cuya curva cronológica es la de la figura 2.2.1.2, página 15 del documento que ustedes tienen. El alimentador B servirá a una pequeña industria de producción continua cuya curva de carga es la figura 2.216, página 18 del documento que ustedes tienen. Bien, en la siguiente tabla se muestran los valores promedio de la potencia activa con el tiempo para ambas cargas, y los factores de potencia son 0.903 y 0.94 respectivamente. Aquí hay que calcular tres incisos. El inciso A que me pide, calcule las pérdidas de energía anuales del circuito si las resistencias eléctricas son las mostradas en la figura, y se desprecian las pérdidas en los transformadores. Entonces, para este caso, vamos a tener la curva de carga del alimentador A y la curva de carga del alimentador B. Entonces, esta curva de carga es la potencia demandada durante las 24 horas del día por cada sistema. Entonces, aquí hay que recordar que las pérdidas de energía repierden a las pérdidas de potencia máxima por el tiempo equivalente, y esto me da unas pérdidas de kilovatio hora año. Entonces, para solucionar el primer ejemplo, ¿no es cierto? En literal A, como he sabido las pérdidas de energía, se pueden calcular por la expresión que presentamos, y las pérdidas máximas para cada línea serán tramo 3A, ¿no es cierto? Va a ser la potencia activa más reactiva entre el voltaje de línea, que en este caso será 13,2, el de la subestación, por la resistencia y por 10 a la menos 3 para trabajar en kilowatts. El resultado en este caso, para este caso de aquí, las pérdidas de energía en la línea 3A va a ser de 24,13 kilowatts. En el tramo 3B, por el mismo procedimiento, 0,65, y en el tramo 1-2, 0,68. Aquí es pertinente resaltar que el tramo 1-2 es transmisión, ¿sí? A un voltaje diferente. El tramo 3A y 3B, en cambio estamos hablando ya del sistema de distribución a otro voltaje diferente. En cada tramo, o en cada etapa, va a haber unas pérdidas de potencia que son debido al tipo de conductor instalado, ¿sí? Y a la potencia que está circulando por el circuito. Bien. Entonces, las pérdidas de energía se calculan mediante los tiempos equivalentes de pérdidas de cada línea para utilizar la ecuación del señor Buller-Wordroff. Hay que conocer los factores de carga de cada línea y estos se calculan a partir de los tiempos de utilización de la demanda máxima que para cada línea son los que podemos apreciar. Curva de carga línea 3A, curva de carga línea 3B. Entonces, el tiempo máximo en el tramo 3A va a ser la siguiente operación matemática. 300 por el número de horas que tenemos, ¿no es cierto? De 0 a 5 vamos a tener una demanda de potencia de 300 kilowatts, más 327 por el número de horas, que es 2, y así sucesivamente hasta llegar a las 22 a 24. Por 365, que es el número de horas que tiene un año entre la demanda máxima de este intervalo y me da este número de tiempo máximo de utilización de la demanda máxima horas-año. Similar procedimiento para el tramo 3B, obteniendo este tiempo máximo de utilización de la demanda. Bien, aquí hay que recalcar que como la forma muy plana de la curva de carga hace que el tiempo de utilización de la carga máxima sea casi igual a las 8,760 horas del año o el 97,92%. Esto en referencia ¿A cuál? A la carga tipo industrial. Bien, para calcular el tiempo... Una pregunta. ¿Sí, dígame? ¿Son 365 días o son 8,760 horas? 365. ¿Diez? Sí, diez. Ahí ya que viene la vez. O 365. Bien, como la forma muy plana de la curva, ¿no es cierto? Esto habíamos dicho hace que nos dé casi al número igual de horas que tiene un año. Entonces, para calcular el tiempo de utilización de la carga máxima de la demanda de la línea 1, 2, dense cuenta que la demanda que está consumiendo el tramo 3A y 3B tiene que pasar por la línea 1, 2. Entonces, para calcular el tiempo de utilización de la carga máxima de la demanda en la línea 2, hay que obtener la curva cronológica de carga diaria en este tramo que son las correspondientes a la demanda de este tramo y de este tramo. Entonces, en la siguiente tabla se muestra la variación de las demandas para ambas cargas y el tiempo de utilización de la carga máxima para este caso va a ser el siguiente. Entonces, miren, carga industrial y carga comercial de 0 a 5 horas, ¿cuánto es lo que tenemos en la sumatoria de las dos? 400, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos aquí. O sea, por aquí de 0 a 5 está pasando los 400 kilowatts que demanda tanto el tramo 3A como el tramo 3B. Similar caso para los otros intervalos. Entonces, una vez ya conformada esta curva que es la que representa entre el tramo 1, 2, podemos observar cómo se calcula el tiempo máximo para el tramo 1, 2. Entonces, en cada tramo nosotros vamos a tener un tiempo máximo de utilización de la demanda máxima con respecto a cada curva. Pues bien, para calcular los tiempos equivalentes de pérdidas hay que escoger el parámetro A, ¿no es cierto? Que lo podemos ver en esta tabla de acuerdo al tipo de carga. Entonces, si es residencial, si es comercial, si es mixta, a los grados públicos nosotros vamos a tener este coeficiente A para cada caso. Hasta ahora hemos calculado el tiempo máximo para este tramo, las pérdidas de potencia, el tiempo máximo para este tramo, pérdidas de potencia, tiempo máximo, pérdidas de potencia. Entonces, en la carga de la barra A predominan los consumidores residenciales, pues su carga es 3,66 veces mayor que la carga comercial. Hacemos una analogía en porcentaje. No obstante, como es 10 veces mayor, se analizarán las dos posibilidades, residencial y mixta, y se tomará la más conveniente. Entonces, para este caso, yo voy a tener que voy a estar entre 0,78 y 0,70. Para este caso, yo he decidido tomar el coeficiente más barro. ¿Sí? Valores ya calculados anteriormente para el tramo 3A, ¿Sí? El siguiente valor es el resultado de la operación y por 8,760 horas. Entonces, para este caso, se considera la carga mixta y el tiempo equivalente va a ser igual, perdón, el resultado para el tramo 3A va a ser de 3,693,22 y para el otro caso 3B va a ser de 3,481,22 horas año. La misma operación solo cambiando ¿qué cosa? El coeficiente A para el tramo 3B que en este caso sería 0,2. Perdón, 0,5. Entonces, la diferencia entre ellos es del 6,09% a pesar que se escogió el valor mínimo de A de 0,7 si se hubiera escogido a 0,78 la diferencia hubiera sido de el 5,02. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí hago una corrección, hago una corrección, estoy saltando un paso más adelante. Este análisis es si yo considero la carga residencial y mixta. En el primer caso estoy considerando el coeficiente 0,70 si lo hago considerando que la carga es netamente residencial y obtengo este número de horas año. En el siguiente caso considero que la carga es mixta y considero este coeficiente de 0,80. Como pueden observar se obtienen dos valores diferentes. Entonces, la analogía de esto es que la diferencia entre ellos es del 6,09% a pesar de que se escogió el valor mínimo de A de 0,7 si se hubiese escogido A 0,78 la diferencia hubiera sido del 5,02. Para el ejemplo que mostramos ayer se trabajó con 0,7 solo para hacer una representación que pasa si escogen diferentes valores de los factores. Entonces, para la carga industrial A ¿no es cierto? Cogemos el factor 0,5 como ustedes pueden ver carga tipo industrial el coeficiente A va a ser 0,5 y el tiempo equivalente en pérdidas será igual a 8,488,15 horas año. Entonces, para la carga de la línea a 110 kilovolt se supondrá que la carga es mixta ¿sí? Y eso que representa que el coeficiente A será de 0,8 en este caso el tiempo equivalente va a ser de 4,022,24 horas año. Hasta ahora hemos encontrado los tres tiempos equivalentes para cada etapa tramo 1,2 tramo 3A y tramo 3B con su número de tiempo equivalente de pérdidas al año. Entonces, la tabla resumen la tabla resumen en este caso de todas las operaciones que hemos efectuado hasta ahora serán las siguientes en la línea 3A vamos a tener unas pérdidas de potencia 24,13 kilowatts un tiempo máximo el que apreciamos en la lámina y un tiempo equivalente el que apreciamos en la lámina. ¿Cuáles son las pérdidas de energía en este caso que se producen? Al hacer la operación de multiplicar el tiempo equivalente por el tiempo perdón el tiempo equivalente por las pérdidas de potencia si pueden comprobarlo por 3693,22 ok las pérdidas de energía en este caso será el tiempo equivalente por las pérdidas de potencia lo que me da en este valor de pérdidas de energía al año similar caso para cada etapa 3B pérdidas de potencia por tiempo equivalente tramo 1 2 pérdidas de potencia por tiempo equivalente y las pérdidas totales de las tres etapas serían la sumatoria de estas tres pérdidas de energía obtenidas entonces aquí vale hacer el siguiente análisis si generar y transportar la energía eléctrica costara 0,15 dólares perdón centavos por cada kilowatt hora las pérdidas máximas representarían un valor de 14.805.47 dólares al año si la generación se la efectúa por petróleo por una termoeléctrica el consumo específico promedio del petróleo de las estaciones generadas de energía eléctrica es de 260 gramos por kilowatt hora estas pérdidas representarán un consumo de 25,32 toneladas de petróleo al año entonces para que vaya analizando para qué sirve calcular estos factores ahora para dar respuesta literal B calcula la energía anual en cada una de las líneas a partir de la definición del tiempo de utilización de la demanda máxima de cada línea y sus demandas máximas es posible responder lo pedido en la siguiente tabla vamos a mostrar estos resultados la demanda máxima aplicando la ecuación para este caso va a ser de 654 para el tramo 3B de 100 y para el tramo 1 2 de 754 que fue lo que habíamos analizado pasos atrás el tiempo máximo y la energía servida por kilowatt por año cuál es esta energía servida la demanda máxima por el tiempo máximo entonces será la energía servida en cada tramo entonces la energía total pudo ser calculada como la suma de las energías de las líneas 3A y 3B y el cálculo a partir del tiempo de utilización de la demanda máxima de la línea 1 2 permitió comprobar estos resultados bien el literal C evalúe cómo se está aprovechando la capacidad instalada en la línea en las líneas del circuito entonces para resolver este inciso hay que utilizar los valores del factor de carga expresados en porcentaje la tabla siguiente que podemos apreciar muestra estos resultados en ella se observa cómo influye la forma de la curva cronológica de carga diaria o el perfil de carga y por qué se logra el mejor aprovechamiento con la curva más plana y el peor con la que tiene mayores diferencias entre sus valores máximos y mínimos entonces aquí podemos apreciar el aprovechamiento de la capacidad instalada en porcentaje que se refiere a qué cosa al tiempo equivalente no es cierto que es la operación entre qué valores entre el tiempo máximo sí dividido para el número de horas que tiene un año y con eso yo obtengo el aprovechamiento de la capacidad instalada en las líneas del circuito bien hasta ahí quedaría desglosado de una forma más puntual el ejemplo que se había tratado en la última parte de la clase de ayer no sé si tienen alguna pregunta o quedó más explícito lo que habíamos tratado perdón se analizó de una forma más explícita lo que habíamos tratado la última parte de la clase ayer no sé si tienen alguna pregunta podemos continuar con la siguiente parte de la clase que está programada para el día de hoy bien ok ok Jan puede preguntar tenía una consulta en la lámina número 3 ya voy voy para allá ok dime 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 este a ver ya aquí nos decía que para calcular el tiempo máximo en la parte 3A se multiplicaba lo que serían los kilovatios por el número de horas en la parte de la ecuación dice 300 por 5 y no debería ser primero 300 por 2 y luego más 300 por 3 en el tramo en el tramo en el tramo 3A aquí allá allá sí allá no me di cuenta está ya sumado los dos valores sí solo eso ok 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 gracias entonces continuando continuando con la clase vamos a ver lo que son flujos de carga en redes de distribución entonces ¿cuáles son las generalidades de un flujo de carga? el flujo de carga en las redes eléctricas es básico para evaluar el estado actual de los alimentadores de distribución y estudiar mejoras que acerquen el comportamiento de las redes a las condiciones de diseño en él se estudian las caídas de voltajes y pérdidas en cada tramo de los circuitos es imprescindible para realizar cualquier estudio disponible en la base de datos con los siguientes elementos monolineal o unifilar del circuito a analizar datos generales del circuito datos de los nodos del circuito y datos de catálogo de las redes eléctricas como son conductores transformadores por capacidades capacitores y datos técnicos y económicos generales que rigen la operación y funcionamiento de la red de distribución entonces cuando nos referimos al análisis de un flujo de carga un flujo de potencia ¿qué es en definitiva esto? ustedes en la subestación van a tener una curva de demanda ¿no es cierto? que representa todas las potencias que demanda cada transformador dentro del sistema ¿sí? y ese transformador que es el encargado de abastecer a todos los usuarios conectados a él donde cada transformador va a tener ¿qué cosa? una potencia demandada que en este caso va a ser ¿no es cierto? para cada transformador una curva de carga ¿sí? entonces esas potencias demandadas por cada transformador dentro de una red de distribución ¿sí? se acoplan o se suman en la barra a la salida de la subestación y eso nos da un perfil de carga o una curva de demanda típica del circuito de distribución entonces en el circuito de distribución cuando nosotros nos referimos al flujo de carga se hace referencia a la potencia que circula por cada ramal o tramo del circuito sea este monofásico trinfásico bifásico ¿sí? para abastecer la demanda de cada transformador dentro del sistema ¿cómo se determinan los parámetros de operación y funcionamiento de la red de distribución? para determinar estos parámetros de operación y funcionamiento de la red de distribución eléctrica es necesario efectuar el flujo de potencia asimismo el flujo de potencia es el método de cálculo que permite determinar el comportamiento de la red de distribución en mínima y en máxima demanda en cualquier método de proyección de redes eléctricas de distribución que se utilice hay que calcular repetidamente el flujo de potencia por la red o realizar procedimientos que lo sustituyan entonces aquí hay tres métodos que se han analizado hasta la fecha dentro de los métodos que más se destaca para este flujo para este análisis de flujo de carga están el método de Gauss-Seidel el método de Newton-Raphson y el método que vamos a explicar el día de hoy en el que nos vamos a centrar que es el método de la matriz topológica por recurrencia esta matriz es muy importante en el cálculo de las potencias por los tramos o ramas del circuito de distribución y es un método que facilita el estudio de los flujos de carga en red de distribución primaria entonces ¿para qué sirve un flujo de potencia? ¿cuál es el objetivo de que ustedes aprendan a hacer un flujo de potencia? los flujos de potencia o los estudios de flujo de potencia son muy importantes para el diseño actual y futuro de un sistema eléctrico de potencia son utilizados por las empresas eléctricas para el planeamiento de las operaciones y expansión del sistema y también son usados para el control en tiempo real del sistema básicamente correr un flujo de potencia o de carga al correr un flujo de potencia de carga se obtienen los valores de las magnitudes de voltaje en cada barra la potencia real y reactiva que fluye por cada línea aunque se puede obtener gran cantidad de información que es valiosa para las empresas eléctricas entonces para hacer un flujo de carga ¿cómo nosotros debemos empezar analizando el circuito? nosotros debemos empezar analizando el circuito siempre desde un nodo cero que va a representar la barra a la salida de la subestación ¿si? entonces donde cada nodo va a significar ¿qué cosa? una bifurcación o un transformador instalado entonces por ejemplo en este segmento que cito de siete nodos ¿qué representa? nodo cero la subestación nodo uno nodo de recibo y nodo de envío nodo dos nodo de recibo nodo tres nodo terminal o final entonces ¿qué va a pasar aquí? el nodo cero envía potencia uno uno envía potencia dos y dos envía potencia a tres dos no envía potencia uno uno envía potencia cuatro cuatro envía potencia cinco cinco es nodo terminal y uno envía potencia a seis entonces con esta información yo configuro esta matriz donde yo digo que tengo los nodos de envío y nodos de recibo como habías dicho el nodo cero envía uno uno envía dos dos envía tres uno envía cuatro cuatro envía potencia cinco y uno envía potencia a seis entonces estaría yo identificando los nodos de envío y de recibo o para poder conformar más adelante matrices yo diría que el nodo de envío va a ser i y el nodo de recibo va a ser j bien para conformar la matriz topológica para qué me sirve este circuito que estoy tomando como ejemplo conformado por seis nodos entonces si yo ya tengo la configuración de mi matriz topológica perdón de mi circuito de distribución que en este caso está conformado por seis nodos yo puedo conformar mi matriz topológica donde yo voy a tener el nodo de envío y el nodo de recibo ij y esta matriz topológica se la conforma con coeficientes boleanos entre unos y ceros donde el número uno significa que envía potencia y el número cero que es nodo terminal entonces en este caso si yo me ubico en el nodo uno ¿no es cierto? nodo i uno envía dos dos envía tres ¿no es cierto? uno envía dos a tres a cuatro a cinco y a seis ¿no es cierto? por el nodo uno está pasando toda la potencia que demanda dos tres cuatro cinco y seis ahora si me ubico en el nodo dos jota dos dos envía tres ¿no es cierto? ¿qué más? dos no envía cuatro no envía cinco y no envía a seis ¿sí? el nodo dos es camino a nodo tres ahora si me ubico en el nodo tres tres recibe potencia pero no envía a nadie más ¿no es cierto? no envía ni a cuatro ni a cinco ni a seis en el nodo cuatro cuatro recibe potencia y envía potencia a cinco o nodo cuatro es camino a nodo cinco me ubico en el nodo cinco solo recibe potencia y es un nodo terminal nodo seis recibe potencia y es un nodo terminal entonces esta matriz topológica es muy importante en el cálculo de las potencias por los tramos ramos o tramos o ramas del circuito de distribución bien los datos generales del circuito que nosotros nos interesan para efectuar un flujo de potencia una vez que sabemos cómo está conformado topológicamente mi circuito donde cada una de estas barras representa un transformador con una demanda de potencia en activa y reactiva vamos a necesitar el voltaje nominal de línea del circuito voltaje real medido en la barra de salida de la subestación frecuencia en la que opera estructuras predominantes en el circuito si la demanda en máxima generación de la subestación y en mínima generación los flujos de potencia se efectúan para dos estados máxima generación o máxima demanda y mínima demanda para saber las peores condiciones del circuito y las mínimas entonces los datos de catálogo que necesitamos conocer dentro del circuito como tal los conductores qué tipo de conductores si son de cobre o aluminio su resistencia su inductancia dentro de los transformadores el nivel de voltaje que ellos tienen por el primario y por el secundario la capacidad del transformador pérdidas en el hierro pérdidas en el cobre y costo del transformador y en capacitores capacidad del banco pérdidas propias y costo unitario de este equipo datos técnicos si o datos económicos generales como son tasa interna de retorno norma de amortización de los equipos instalados costo de inversión en el sistema eléctrico nacional costo unitario porcentaje de caídas de voltaje permisible razón de crecimiento vegetativo de las cargas tiempo de amortización de proyecto y rating o rating de crecimiento de las cargas si o del estado vegetativo aquí los textos lo que recomiendan es que las cargas crecen anualmente un 2% bien la demanda de los nodos del circuito los estudios de flujo de carga de un circuito se realizan para un nivel de demanda de potencia activa y reactiva dado pero estas deben ser evaluadas en cada nodo y tramo del mismo para realizar los cálculos de caída de voltaje y pérdidas por tramo existen varios métodos para obtener la demanda de los nodos por cierto la demisión de demanda en cada nodo esta vía garantiza que se tomen los valores reales de demanda existente al momento de efectuar las mediciones requiere de la instalación de equipos registro de forma simultánea muchos nodos del circuito ¿a qué me refiero con esto? si yo quisiera monitorear una red de distribución por ejemplo imagínense en Loja el alimentador Celi Román que a lo mejor está conformado por más de 200 transformadores de distribución o cerca de 200 transformadores de distribución imagínense lo que sería instalar equipos de medición en diferentes partes de la red para monitorear voltajes frecuencia entre otros parámetros lo costoso que sería entonces esto es difícil y entonces se puede aplicar algunas variantes del método se puede obtener curvas características de los tipos de carga predominantes en el circuito por métodos de caracterización de consumidores y aplicar estas curvas a partir de toma de lecturas en máxima demanda que son más factibles de obtener en la práctica este método tiene los siguientes inconvenientes las mediciones de un nodo tomado en un momento del año no son representativas para otra época del año es necesario registrar demanda en varias épocas del año resulta muy difícil instalar equipos de registro de forma simultánea en ciertos nodos del circuito y si no se hace así se introducen errores por el factor de coincidencia de la demanda entre un grupo de nodos y otro pues bien para poder analizar una redistribución existen métodos de suposición como el conocido método de Arvinson que se lo utiliza desde 1928 y en esencia se considera una distribución uniforme de la demanda por nodos de acuerdo a la capacidad instalada un factor de potencia de los nodos igual al de la subestación y un factor de carga uniforme ¿cuáles son las consideraciones del método de Arvinson para yo poder efectuar un flujo de carga? factor de potencia uniforme para todo el circuito factor de capacidad uniforme para todos los transformadores factor de diversidad unitario para todas las cargas las cargas se encuentran balanceadas y crecimiento vegetativo uniforme ¿sí? entonces al momento de efectuar un flujo de carga que es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy nosotros vamos a considerar estas suposiciones en el circuito analizado pero también existe una variante del método de Arvinson recomendado por ejemplo un alimentador de los 100 120 transformadores que alimente si es que hay un transformador que alimenta una pequeña industria se lo puede medir a ese transformador y esa demanda máxima restarla de la curva de la subestación para poder analizar el restante del circuito es una variante ¿sí? o un recurso que se lo puede efectuar a la hora de hacer un análisis de un flujo de carga bien ¿cuáles son los parámetros del estado actual del circuito? ¿o qué es lo que vamos a buscar nosotros cuando efectuemos un flujo de potencia o de carga en la redistribución vamos a buscar el factor de carga factor de carga reactivo factor de carga reactiva sin capacitores factor de potencia con capacitores factor de potencia sin capacitores factor de capacidad capacidad instalada lo que habíamos visto hace poco tiempo máximo tiempo equivalente y factor de demanda entonces en una red de distribución si ustedes han apreciado en la ciudad ¿no es cierto? si es aérea van a haber distintos tipos de tramos van a haber los tramos trifásicos monofásico línea monofásico neutro monofásico tierra dos fases neutro dos fases neutro trifásico entonces cada uno de estos tramos tiene unas constantes ¿sí? o unos coeficientes que se utilizan para determinar las pérdidas de potencia en los tramos y las caídas de tensión ¿sí? como podemos apreciar en esta tabla ¿no es cierto? donde se establecen los coeficientes sea para calcular pérdida de potencia activo reactiva o la caída de tensión en los diferentes tramos entonces entonces las caídas de voltaje y pérdidas en alimentadores primarios que es lo que nosotros vamos a analizar se utilizarán las siguientes expresiones de cálculo para determinar las pérdidas de potencia se utilizará la ecuación que podemos apreciar donde interviene la resistencia del conductor y la longitud del tramo ¿sí? asimismo si calculamos pérdidas de potencia reactiva acuérdense que este cap sub pq ¿sí? se refiere al coeficiente de pérdida en cambio si analizo las caídas de tensión ¿sí? tanto resistiva como inductiva podemos hacerlo a través de las ecuaciones que observamos en la LAM en resumen estas ecuaciones aplicando cada coeficiente según sea el caso podemos nosotros calcular sean pérdidas de potencia o caídas de tensión ¿sí? y aquí es meritorio decir que se desprecia la componente transversal de la caída de tensión bien para demostrar que es un flujo de carga o flujo de potencia en una redistribución vamos a analizar el siguiente circuito bien vamos a tener una subestación ¿no es cierto? que va a tener un tramo desde 0 a 1 trifásico o 3 fases ¿cierto? 3 fases 4 conductores que esto se refiere a que tengo 3 fases más un conductor neutro neutro el tramo 1 2 que va a ser un tramo 2 fases 3 conductores ¿sí? ¿a qué se refiere eso? que va a tener un tramo bifásico el tramo 1 3 asimismo un tramo 2 fases 3 conductores y el tramo 3 4 4 un tramo una fase 2 conductores ¿para qué me sirve esto? recuerden ustedes que cada tramo tiene un coeficiente para determinar pedras de potencia activa reactiva y caída de tensión en este ejemplo en este ejemplo que vamos a tratar el día de hoy hemos puesto los siguientes valores la longitud del tramo 0 1 600 metros o 0,6 kilómetros tramo 1 2 400 metros tramo 3 4 500 metros y tramo 1 2 500 metros aquí para poder trabajar rápido vamos a considerar que todos los conductores de este circuito va a ser de una resistencia 0,8 más una más una J0,4 ¿qué más? vamos a decir que la capacidad instalada en cada nodo por ejemplo en el nodo 1 vamos a tener instalados 2 transformadores de 250 KV en el tramo 3 vamos a tener instalados 333 KV en el nodo 3 3 transformadores 75 KV en el nodo 4 2 transformadores 75 KV como había dicho al inicio para hacer un flujo de carga se necesitan conocer ¿qué cosa? voltaje de operación de la subestación tipo de conductor tipo de tramo capacidad de los transformadores instalados longitud de vano ¿sí? una vez que yo determino esa información puedo pasar a hacer el siguiente análisis ¿cuál es el ejemplo que vamos a analizar? para efectuar un flujo de potencia se debe utilizar un método de cálculo en este caso se utilizó el método de la matriz topológica considerando las suposiciones de Advinso para encontrar en cada nodo las caídas de voltaje y las caídas de potencia activa y reactiva entonces para este caso miren yo voy a trabajar solo el análisis en demanda máxima del circuito o sea de las 24 horas yo voy a seleccionar la demanda máxima ojo que el análisis para obtener los factores de tiempo equivalente y tiempo máximo recordarán que se lo hace con toda la curva por cuestiones de tiempo voy a efectuar el análisis solo para demanda máxima entonces que estoy diciendo que esta potencia activa reactiva y aparente es la que se registra a la salida de la subestación o sea estos 600 kilowatts estos 420 kilowatts donde están o a donde se distribuye se distribuye a esta capacidad de transformación instalada a esta capacidad de transformación instalada a esta capacidad de transformación instalada y a esta capacidad de transformación instalada incluido las pérdidas de potencia que hay en cada tramo donde se registra toda la potencia que demanda el circuito a la salida de la subestación bien entonces con esa consideración mi análisis de flujo de potencia empieza ¿por qué cosa? por determinar el factor de capacidad de la subestación entonces en este caso ¿a qué decimos que es igual el factor de capacidad? a la demanda máxima acuérdense en KVAS 723,39 entre la capacidad instalada ¿cuál es la capacidad instalada? la sumatoria de todos los transformadores que tenga en el circuito entonces para este caso tengo un factor de capacidad de 0,606 el factor de potencia de la subestación para este caso de 0,82 y por temas de cálculo voy a determinar de una vez el ángulo del factor de potencia bien ahora paso a conformar la matriz topológica que había iniciado explicando al inicio de la presentación entonces vamos a conformar la matriz topológica ¿no es cierto? que está conformada por cuántos nodos 1,2,3 y 4 entonces 1 envía a quién a 2, a 3 y a 4 1 envía a 2, a 3 y a 4 vamos al nodo 2 el 2 envía a 1 no el 2 no envía potencia a 3 ni envía potencia a 4 vamos al nodo 3 3 no envía ni a 2 ni a 1 pero si envía potencia a 4 no es cierto 3 envía potencia a 4 y finalmente el nodo 4 es nodo terminal si mi matriz topológica es bien conformada la diagonal de la matriz debería ser 1 ¿sí? entonces en este caso he planteado la matriz topológica con coeficientes boleanos entre 1 y 0 que me dicen cuál es el recorrido de la potencia a través del circuito bien ahora voy a determinar la demanda de cada nodo del sistema o potencia de envío como ustedes pueden ver esta capacidad demanda una potencia esta capacidad demanda una potencia de la subestación esta capacidad demanda una potencia esta capacidad demanda una potencia entonces ¿cuál va a ser la potencia aparente de demanda? va a ser igual al factor de capacidad calculado inicialmente por la capacidad instalada ¿sí? que en este caso va a ser igual ¿a cuánto? a 303 similar caso para la potencia de demanda y potencia activa y potencia reactiva ¿sí? entonces miren en cada tramo en cada nodo donde hay capacidad instalada yo estoy determinando la S de demanda por el factor de capacidad ¿qué me está diciendo esto? que de acuerdo al factor de capacidad de 0, eh calculamos el factor de capacidad 0,606 me está diciendo que este está cargado al 60.6% de su capacidad nominal ¿sí? entonces una vez que yo termino esta potencia por factor de potencia uniforme en todo el circuito por la consideración del método de Arvison yo obtengo por este factor de potencia la potencia de demanda activa y reactiva aquí ya en esta información de cada nodo yo ya coloco la siguiente información tipo de tramo longitud en kilómetros y coeficientes para determinar pérdidas y caídas de tensión entonces miren hasta aquí yo tengo determinado en esta tabla la demanda en potencia activa reactiva y aparente de acuerdo al factor de capacidad la longitud y el coeficiente de pérdidas de potencia y caídas de tensión para hacer los siguientes análisis ahora voy a determinar la demanda de cada nodo del sistema o potencia de recibo entonces para obtener las potencias de recibo se multiplican las potencias asignadas de los nodos por la matriz topológica del alimentador entonces aquí hago las siguientes operaciones esta es mi matriz topológica que me dice la demanda que está circulando por cada tramo entonces ¿qué es lo que hago? formo las estas matrices tanto de potencia activa ¿sí? ¿qué es la potencia en este caso 248.46 ¿qué será? este valor calculado ¿no es cierto? ¿sí? entonces formo una matriz paralela a la matriz topológica y empiezo a decir cuál es mi potencia de recibo en el nodo 1 ¿sí? pásame la sillita pero ponte un poquito más allá mi potencia de recibo en el nodo 1 ¿qué me refiero con él? por el nodo sin ponerse brava la voy avisando silencio los micrófonos bien ¿qué potencia está circulando por el nodo 1? está circulando la potencia que demanda el nodo 1 más la potencia que demanda el nodo 2 más nodo 3 más nodo 4 ¿cómo calculo eso yo? ¿a través de qué cosa? hacer la operación matricial de multiplicar fila por columna acuérdense que cada uno de estos valores de demanda de cada nodo fue calculado en esta etapa atendiendo el factor de capacidad de la subestación entonces la potencia de recibo aquí hay una equivocación es potencia de recibo potencia activa de recibo perdón no es lo que le falta poner recibo potencia activa de recibo va a ser la operación matricial de fila por columna ¿no es cierto? si ustedes suman todos estos valores va a dar 600,29 similar caso 165 similar caso 186.35 y 74.5 similar procedimiento con la potencia reactiva o sea ¿qué quiere decir esto? que en el nodo 1 está circulando esta potencia ¿no es cierto? en el nodo 2 está circulando esta potencia en el nodo 3 ¿qué potencia está circulando? en el nodo 3 está circulando la potencia que demandan estos transformadores más la potencia de 4 bien una vez que hago este análisis de potencia de envío y potencia de recibo yo procedo a obtener esta tabla ¿cierto? tengo la potencia de recibo en cada nodo nodo 1 nodo 2 nodo 3 y nodo 4 una vez que yo efectúo esa asignación de potencias procedo a calcular las pérdidas de potencia en cada tramo ¿si? en cada tramo aplicando la ecuación de las pérdidas de potencia en cada tramo yo puedo obtener ¿qué cosa? caída de tensión en el tramo 1 caída de tensión en el tramo 2 caída de tensión en el tramo 3 y caída de tensión en el tramo 4 por simple inspección ¿dónde creen ustedes que en este circuito estaría la peor caída de tensión? ¿cómo obtengo yo las caídas de tensión? repito hasta aquí yo determino las pérdidas de potencia que voy a tener en cada tramo que corresponde a aplicar la ecuación matemática según sea el tipo de tramo y el coeficiente obtengo yo las pérdidas de potencia activa y reactiva ¿cuál va a ser la pérdida de potencia total del sistema? la sumatoria de todas estas pérdidas o sea para esta potencia de envío yo tengo estas pérdidas ¿en qué tramo? en el tramo 1 ¿qué corresponde a eso? la longitud que hay desde el tramo 0 a 1 y el tipo de calibre instalado bien entonces para determinar la caída de tensión nodo de envío I 0 y nodo de recibo J o 1 ¿no es cierto? I sub J nodo 0 I de envío y J de recibo en el primer tramo para determinar la caída de tensión ¿cuánto va a ser el voltaje de arranque? 13,8 ¿sí? 13,8 el voltaje de arranque aplico la ecuación y determino la caída de tensión que va a haber en el tramo 1 o sea en el tramo 1 en este caso yo voy a tener una caída de tensión ¿de cuánto? de 0,028 o sea yo estoy enviando 13,8 y aquí recibo 13,77 ¿no? y ese va a ser el voltaje que va a haber en el nodo 1 ahora ¿cuál sería el voltaje de arranque? ya no sería 13,8 ¿no es cierto? el voltaje de arranque para enviar al nodo 2 el voltaje de arranque para calcular la caída de tensión al tramo 1,2 ahora sería 13,772 y obtengo ¿qué cosa? esta nueva caída de tensión ¿cuál va a ser el voltaje de arranque para analizar la caída de tensión tramo 1,3 el mismo 13,72 y para analizar la caída de voltaje en el tramo 3,4 mi voltaje en 3 va a ser igual a 13,76 ¿sí? hago la operación matemática y obtengo esta caída de tensión por lógica ¿no es cierto? la peor caída de tensión pues sin hacer ninguna operación yo digo que es en el nodo 4 porque es el nodo más alejado de la subestación si ustedes pueden ver para llegar al nodo 4 yo tuve que recorrer 1500 metros o 1,5 kilómetros entonces aquí es donde se encuentra la peor caída de tensión ¿cómo yo obtuve esos valores de esta tabla? acuérdense que varias láminas hacia atrás nosotros habíamos delimitado nosotros habíamos delimitado que para cada tipo de tramo ¿sí? para cada tipo de tramo por ejemplo trifásico habíamos dicho que trifásico es 1,2,3,4 ¿no es cierto? y esto va a ser y esto va a ser ¿qué cosa? 3 fases 4 hilos o lo que ustedes tienen en la calle ¿cierto? si ustedes pueden ver en la calle que circulan ¿qué cosa? 2,3 líneas y un neutro ¿qué más? monofásico 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 neutro o lo que es ¿qué cosa? una fase 2 conductor entonces miren según sea el tipo de tramo ustedes seleccionan los coeficientes aplican la ecuación aplican la ecuación y obtenemos el análisis que hemos desglosado el día de hoy ojo ese análisis se lo efectúa por las suposiciones de Ardis que habíamos mencionado al inicio factor de potencia constante para todo el circuito factor de capacidad constante para todo el circuito ¿sí? voltaje entonces a través miren del flujo de carga estoy yo determinando ¿qué cosa? las pérdidas de potencia que se producen las pérdidas de potencia que se producen en este tramo ¿sí? las pérdidas de potencia tanto activa como reactiva en este tramo en este tramo en este tramo y en este tramo ¿cuál va a ser la pérdida de potencia total? la sumatoria de todos estos tramos entonces recuerden que según las recomendaciones de la organización latinoamericana de la energía dice que para que un circuito sea económicamente explotable las pérdidas de potencia no deben superar el 3,5% ¿no es cierto? de la demanda máxima ¿qué más hemos analizado? las caídas de tensión ¿no es cierto? en cada tramo ¿sí? las caídas de tensión que va a haber en cada tramo entonces por ejemplo ¿para qué sirve esta información? cuando ustedes van a proyectar una red de distribución o van a o van a hacer un proyecto por ejemplo que desde este nodo número 3 van a instalar un transformador hacia acá entonces las empresas eléctricas ¿qué es lo que dicen? su voltaje de arranque ¿sí? su voltaje de arranque para que haga el análisis de caída de tensión y determine si en ese tramo de acuerdo al conductor que usted coloque no se producen caídas de tensión elevadas y están dentro de lo normado por las empresas eléctricas ¿cómo se determina este voltaje de arranque? como lo hemos apreciado en el cálculo entonces para esto vamos a trabajar el presente módulo con un software que fue producto de una investigación que desarrollamos en la facultad de energía en la carrera electromecánica que se llama EDIS estudio de distribución ¿sí? donde ese software permite hacer de forma automática todos estos cálculos ¿por qué? porque les he dicho por ejemplo un circuito que esté conformado por ¿qué se yo? cuatro mil postes imagínense hacer el análisis de todos esos cuatro mil postes o un circuito que esté conformado por trescientos transformadores de distribución imagínense lo que es hacer el análisis de trescientos transformadores entonces para facilitarle la vida a los ingenieros que se dedican a este tipo de análisis existen algunos software entre ellos el que le menciono y que fue creado en la carrera electromecánica para un mejor entendimiento de lo que son los flujos de carga no sé si hasta ya hay alguna pregunta para poder continuar o estamos claros con lo que hemos explicado por favor me hacen saber si es que ya está hay alguna pregunta bien parece no hay ninguna pregunta entonces señores su tarea para ver si están comprendiendo tiempo equivalente factor de carga tiempo máximo pérdidas de potencia caídas de tensión entonces en la tabla esta va a ser la tarea no es cierto en la tabla se muestra la curva de demanda máximo dentro del intervalo de tiempo tomado que es 10 meses o sea esta potencia activa es el promedio de haber medido 10 meses y se la representa gráficamente a esta curva que por su perfil presumimos que es una curva tipo residencial tomada en cuenta para ello la potencia aparente y cada hora del día como se muestra en esta tabla y figura entonces para este circuito considerando un voltaje aquí en esta barra de 13,8 el mismo conductor que hicimos en el ejemplo si lo asumen al mismo calibre de conductor y una potencia instalada de 100 kba y en este momento yo voy a delimitar como va a estar conformado cada tramo ustedes vamos a decir que este va a ser un tramo tres fases cuatro hilos este va a ser un tramo y este va a ser otro tramo entonces de acuerdo a la curva de carga y a la topología del circuito ustedes van a hacer el análisis y determinar las pérdidas y caídas de tensión que va a haber en cada tramo del circuito así como su tiempo máximo su tiempo equivalente las pérdidas las pérdidas de energía generadas que más fue lo que vimos en el último ejemplo que analizamos el día de ayer algunos factores no es cierto que me permiten determinar como está operando el circuito no es cierto como son la demanda máxima el tiempo máximo la energía servida las pérdidas de energía los tiempos equivalentes y eso lo van a determinar en función de qué datos curva curva de demanda o de potencia y unifilar del circuito entonces por hoy señores eso ha sido lo que respecta a la clase de factores introductorio a lo que son flujos de carga en una red de distribución no sé si hay alguna pregunta o estamos claros en la tarea enviada y en la clase de abran sus sus cámaras por favor para ver si siguen ahí ingeniero no sé pero mi cámara sale negra no sé por qué será pero aquí estoy ok no sé al final cuantos están hoy 30 de no 29 dejen ver en el chat en total dice que hay 29 29 bueno no sé si hay alguna pregunta con respecto a la tarea enviada o o al desarrollo de la clase como tal ingeniero la tarea con lo pedido con lo que va a pedir porque no no me lleva a notar todo lo que había yo yo le yo le subo la 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 presentación yo la subo en este momento al 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 a la plataforma sí y habilito habilito la pestaña de tareas para que ustedes presenten entonces esta tarea fecha de presentación próximo viernes si mi ingeniero gracias ok entonces yo le subo en este momento la 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 presentación del día de hoy a la plataforma y les habilito la pestaña para subir tareas si ustedes en el desarrollo de la tarea tienen alguna pregunta me lo hacen saber igual si entonces no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al desarrollo de la clase para concluir no bien verán por un tema de cruce de horarios el día de mañana por una defensa de una tesis se la va a hacer de forma virtual si pueden seguirla en el en el youtube para que nos den like a la carrera va a ser de 3 a 5 de la tarde si el día de mañana entonces el día de mañana yo dejaré cargando una actividad a desarrollar de consulta entonces el día de mañana de 3 a 5 no o salvo que ustedes no tengan clases de una de una a a 3 para continuar mañana si tienen seguro bien entonces señores por hoy sería todo entonces nos vemos conmigo el día de mañana de 7 a 9 para continuar con sistemas eléctricos ok gracias hasta luego gracias gracias Gracias.